Fidel, Mari y Javier son campesinos que llegaron desde Cartagena, Nariño y Ocaña, todos con un mismo objetivo, protestar por la crisis que vive el agro. Para de pronto que el gobierno nos tenga en cuenta a los campesinos, a los pobres. Estamos aquí luchando por todo lo que es el sector agrario, por una reforma agraria. No tiene el campesino cómo cultivar la tierra y cada día se va quedando los campos solos. Los campesinos afirman que si de aquí a mayo el gobierno no ha cumplido la totalidad de los acuerdos pactados, saldrán de nuevo a las calles. Que nos cumpla lo del paro agrario que hicimos porque estamos preparados para volver a hacer el paro. El senador Arturo Yepes pidió paciencia a los campesinos y dijo que estará atento a que se realice el desembolso de los recursos pasada la ley de garantías. Hay 5.1 billones de pesos que se aprobaron el año anterior. El Congreso estará vigilante de la ejecución de esos recursos.